¿Qué es la intususcepción? 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 En la ecografía vamos a ver el signo de la diana o dona y vemos que hay un anillo hipoecóico que es externo que se trata del asa receptora y donante con sus mocosas que están enfrentadas. Así el centro se va a conformar el asa donante que es hipoecóica rodeada por ese mesenterio que es hiperecóico. En el interior, como ya lo dije, del mesenterio a veces se pueden ver imágenes hipoecóicas que van a corresponder a los ganglios linfáticos. Y según la cantidad del mesenterio que haya, vamos a ver diferentes imágenes. En estas imágenes, digamos que en la base del mesenterio lo que vamos a ver es una imagen como de semiluna con ese target o diana adyacente y a veces también las imágenes hipoecóicas que representan los ganglios intestinales. Ya en la parte del ápex, donde hay muy poco mesenterio, podemos ver la imagen característica de diana o de target con el centro hipoecóico formado por el asa donante. En el estudio varitado por Colón por enema vamos a ver una forma de semiluna o de copa. Y este método se hace para aumentar la presión intraluminal y presionar la cabeza de la invaginación hacia la parte proximal para hacer una reducción.